Rosetín, mi amor, ve, yo no te había visto hoy. Bendiciones, bendiciones a todos. Mitos y realidades del embarazo. Para ello está el magno, el único, el especialista, el doctor Gustavo Carrizo. ¿Cómo están? Bien, Gustavo. Ok, hoy va a estar bien interesante. Vamos a hablar sobre los mitos y realidades del embarazo. Vamos a ver cuántos saben. Hubiera querido tener aquí a Alexis para saber que... Alexis. Ya sabe su cosa. Está perdido, pero debería estar aquí él también. Bueno, vamos a ver, porque hay muchos mitos ahí con las comidas. Sí, ¿no? Ah, con las comidas. ¿Ah, sí? Bueno, esa se lo va a hacer la pregunta él para ver. El está por aquí cerca. Ok, vamos a ver. Pueden hacer llamadas también. Ahí, ahí, ahí. Se acuerdan el teléfono y hacen la llamada y vamos a ver si... Alexis, prepárate porque viene una pregunta para ti más adelante. A ver, bien, la primera. Yo creo que esta Alexis no la puede saber. La mujer, ¿no se puede teñir el pelo estando embarazada? Verdad. Es verdad. No se puede teñir. ¿Puedo dar la respuesta? Porfa. No, 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 espérate. Es que él nos está haciendo una pregunta, Rosetita. Usted nada más tiene que... ¿Verdad o mito? ¿Qué universidad quiere pegar de la...? ¿Ella va a querer responder todas? Ella quiere ser obstetra. ¿Ah? Ella quiere ser obstetra. Sí, ella quiere obstetra. A ver, yo digo, ok, al principio se decía que no se podía... ¿Por qué? No sé, cosas de costumbre, las abuelas decían eso. Que se les pasaba el tinte a los niños. No sé por qué, no se puede, pero he escuchado médicos que dicen que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ok, ¿qué tú dices? Para mí en estos tiempos no, porque obviamente ya hay diferentes tipos de tinte vegetal y demás y son menos invasivos para los embarazos. El tinte debe ser sin plomo. Ok. De esa manera sí te puedes teñir. Perfecto. Era verdadero. Nelly, que tienen que ser naturales, que no tenga peroxio, ok. Y debemos evitarlo antes de las 12 semanas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿El tiempo tiene que ver? Antes de las 12 semanas está el periodo embriogénico, donde se producen todos los órganos. Ya después de las 12, yo le digo el periodo de engorde o de seba, como dicen, ¿verdad? Porque ya el niño está formado. O sea, que evitemos todos esos tintes que tengan peroxio, tengan hidróxio o tengan, que no sean naturales, antes de las 12 semanas. Después de las 12 semanas, podemos usar cualquiera. ¿Tú puedes explicarnos algo científico? O sea, literal, todo, todo. Acuérdense, cuero cabellos se absorben a ti. La piel, todo se absorbe. Todo el mundo está listo para la foto, mi amor, porque partiendo del agua, estamos listos para la foto. A ver, hay llamadita, 294-6542. Ahí sí, para que participe. Ay, no. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en mi caso, mi bebé ayer cumplió un mes y yo estoy dando peso. Pero. Escúchanos por el teléfono, mi amor, directamente. Muchas personas me decían que, ay, no puedes comer chocolate. No puedes tomar leche, no puedes comer pescado, no puedes comer puerco. Ay, Dios mío, me tenía como un estrés que no podía comer nada. Porque eso le puede pasar a la bebé, algo se puede brotar, puede tener alguna rotación en el estómago. Entonces, yo quedaba como que, ¿qué como entonces? ¿Qué hago? Ok, excelente pregunta. Que fue lo que dice, que hay muchos mitos sobre la comida, para Alexis. Ok, aquí el concepto es que no deben comer comidas crudas. Ok, si comen el puerco crudo, hay una parásito que se llama cistercosis, puede producir una infección. Ok, tenemos los pescados, los sushis y todo esto, puede tener relación de una listeriosis, una hepatitis y puede producir problemas durante el embarazo. O sea, que el miedo es los alimentos crudos. Ok, si están bien congelados, por temperaturas muy, muy altas, más de 5 horas, podría evitarse eso. Pero, ¿cómo tú sabes si en un restaurante tienen todos esos cuidados? Pero, la consulta, es decir que, por ejemplo, o sea, ¿durante el embarazo? Durante el embarazo. ¿Y la tance? No, en la tance no hay casi problema, porque la mama es un filtro y podemos evitar casi todo eso. Mucha gente lo evita precisamente porque no sabe si está bien cocinado. Exactamente. O sea, no es que no. Y ese es el Diego. No es que no. No es que no se pueda, sino el miedo de una intoxicación. Entonces, es una verdad. Es una verdad. Es una verdad. ¿Tienes más preguntas? Ok, para la segunda. Seguimos con Luis. Se, vamos a hacer. ¿Se debe evitar las relaciones sexuales? En el embarazo. Mito. Ay, no, yo dije, pues... ¿Durante el embarazo? No, 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 ¿qué pasó? ¿Durante el embarazo? Ok, mitos, las tres. Sí. ¿Por qué? Si la embarazada es de alto riesgo, hay doctores que recomiendan evitar las relaciones sexuales. Ok, pero ¿qué porcentaje de las pacientes son embarazos de alto riesgo? Muy bajo. Sí, pero si ha tenido apuntas contáneos o si ha tenido amenaza de... Entonces, sería una indicación personal, no es una barca. Médica, médica. Si hay alguna contraindicación durante el embarazo, no se puede. Obviamente, si con una contraindicación... O la podemos evitar por un tiempo. Exacto, por un tiempo, pero me imagino que todo el mundo puede tener normal, sin ningún tipo de problema. ¿Es un mito o una realidad que te hacen caso? Es un mito. ¿A ti? Es un mito o una realidad que te hacen caso. Mira, yo las trato... ¿Sabes qué? Yo al principio les digo a la paciente, oye, cuáganlo con calma. Eso está bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la probabilidad de aborto durante el primer trimestre y comenzar un segundo es muy alta. Claro. Vas a tener relaciones sexuales y sangras y vas a quedar con el remordimiento. Oye, ¿por qué tuve relaciones sexuales? Por el traje. Pero lo dice, pero lo dice. Pero no... Muy brevemente no tuvo nada que ver la relación sexual. O sea, que siempre más o menos esperar como que las 12 semanas. Ya, las 12 semanas está bien, pero... Estras hay como que el más llega y eso está agarrado. Y pueden hacer lo que quieran. Ok, y eso está agarrado, eso no se lo va a quitar nada. No va a pasar nada. Pero está bueno que lo diga. Pero no hay ninguna contraindicación. En ningún momento del embarazo. Ok. Ok. Ah, no, que la relación aumenta el parto también. Ah, en las últimas semanas como que el esfer... Tampoco. Solamente, solamente si el semen está en contacto con la membrana. La membrana. O sea, que si tú tienes el cuello dilatado, o sea, que ya te estás pariendo, que no creo... Yo creo que en ese momento quieren las mujeres hacer muchas cosas, porque van a tener contracciones y dolores. Ajá. Ok. Ok, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Mito o verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿La mujer durante el embarazo tiene más ganas de tener relaciones o no? Eso depende. ¿Depende qué? Depende de la embarazada, depende de su ánimo, su líbido. Porque acuérdate que en el embarazo las hormonas... Aumentan. ... son las que te controlan. Aumentan. La mujer embarazada se siente gordita, se siente... No voy a hacer una palabra, pero se siente feita, se siente incómoda por el embarazo. Pero la naturaleza es tan sabia que las hormonas las hace tener más ganas, más lubricadas, la pareja siente más rico la relación, la mujer siente más rico, o sea que la naturaleza es lo máximo. Entonces... Perfecto. Claro, porque precisamente... Tenemos una llamada. Precisamente como está en esa condición, o sea, como que el mismo cuerpo le crea ese deseo interno. Exactamente, neutraliza o... Perfecto, le digo que es perfecta. Es perfecta. Entonces es una verdad. Así es. Ah, bueno. Tenemos una llamada. Hola, depende de la mujer. ¿Vamos a la siguiente pregunta? O sea que no. ¿Se debe evitar...? No, no, no. Vamos a la siguiente. La siguiente, tira la siguiente. ¿En el embarazo se debe comer por dos? Ni sin embarazo se debe comer por dos. ¿Tú necesitas comer por dos? Tienes que nutrirte bien, saludablemente. Pero no por dos. Pero no por dos. Y no comer por dos. No comer por dos. Agarras comer bien, tu buena cantidad de proteínas, tu cosa, no tienes que tomar multivitamínicos que le mandan otros médicos tres, cuatro vitaminas diferentes. Se pasan comiendo los antoros y lo que te da es más hambre. Ay, doctor, si usted supiera, doctor, si usted supiera, doctor, en mis dos embarazos yo he tenido nutriólogo y me ponían a comer bastante frijol, menestra, vegetales, ensaladas. O sea, no tienen ni idea de lo que era eso. Dios mío, gastro, o sea, las flatulencias que me daban embarazada. Pero eso está bien, ¿no? ¿Comer eso o no? Dios, tienes que aumentar los alimentos que tengan fibras. De fibra. Por el estreñimiento. Dios sabe. Sería que tomar mucha agua, fibras. Pero es por la presión que se hace adentro, ¿no? Y las hormonas también, paralizan los intestinos. ¿Ok? O sea, que hay varios, varias causas que provocan el estreñimiento durante la embaraza. Tenemos una llamada. Hello. Hello, buenos días. Bendiciones para todos. Igual, mi amor, Bello, ¿cómo estás? Hello, buenos días. ¿Cómo es tu pregunta? Bien, gracias. Una consulta es mi historialidad que se puede comer piña en el embarazo. ¿Qué? ¿Qué? La piña. Ajá. Ok, yo lo que, si se puede, no pasa absolutamente nada. Si no, es así. Pero lo, exactamente, debemos evitarla. Si te, muchas mujeres tienen antojo a la naranja, a la mandarina, a la piña. Si no te cae mal, la puedes comer cuando quieras. ¿Ok? Pero el problema es que uno les recomienda que las eviten por la acidez. Ay, a mí me encantaba la zanahoria con limón y con sal, pero en cantidad. Y no me pasaba absolutamente mal. El limón. Y yo un montón de jugo de toronja, de naranja, de limón. Imagínate, de toronja, lo pesado que cae. Y me encantaba el olor al cloro. ¿Por qué no sé? Si no te afecta, no pasa nada. Ok, si no te afecta, no pasa nada. No hay daño por tomar o comer la piña. Pero ya tú tienes que escuchar a tu cuerpo si eso tiene algún, tú sientas alguna sensación. Exactamente, te vas a dar cuenta, oye, ¿cómo esto? Y me cae pesado. Es que cada organismo es diferente. Claro. Cada mujer. Y cada embarazo es diferente. Exactamente, tal cual. Y cada embarazo, se puede ir horrible en el primer lugar. Porque siempre quiere decir que está repitiendo recetas de un embarazo con el otro y el tiempo y el espacio cambia totalmente. Es verdad. A ver. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Me encanta. Vamos a ver. Buenas. ¿Aparecen manchas en la piel durante el embarazo? Así es. Aquí estamos gochillos, aquí estamos gochillos. Así es. Lo que no sé por qué. Lo que se llama el clóasma gravídico. Por la progesterona, los estrógenos y las hormonas. ¿Ah? Se quitan. Nunca vas a quedar exactamente igual de clarita como estás. Nunca. Porque acuerda que te manchas la cara, lo que es el clóasma gravídico, la ariola se te pone más oscura, la línea media se te oscurece. Siempre vas a quedar un poquito más oscura de lo que está, pero aclarea bastante. Ok. El clóasma sí puede hasta quedar. Por eso que tienes que usar protectores solares, cuidarte la cara muy bien, para que no quedes muy manchada durante el embarazo. Oye, y esos mitos de que la gente inventa de ponerse cosas para aclararse, no sé, se ponen el orine del bebé, se ponen leche, se ponen un montón de cosas para aclararse durante el embarazo. Eso sí no lo voy a escuchar. Te estoy hablando, en estos días yo me puse a ver, tú sabes, el TikTok ahora es peligroso. Ajá, y la gente hablaba de esas cosas que se ponen, que, o sea, tú a nadie le has preguntado, pero tú has escuchado que eso en el interior, en algún lado, hacen esos tipos de inventos. Después que no estés dando pecho, tenés que tener cuidado también durante la lactancia, usar todos esos productos de blanqueamiento. O sea, que después de eso puedes usar, no sé, lo que tú quieras. Porque la gente queda desesperada, ¿no? Porque se ponen bien los pobres, se está recogiendo la piel y es decir, ¿qué me tiro? Y nunca quedan igual. Ok, tenemos una llamada. El dermatólogo escuchándome. Hello. Baje el volumen del televisor, mi amor, para poder escucharlo bien. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Esto, una pregunta. Esto, si una embarazada tiene una placenta previa, ¿qué tiempo de reposo le mandan? ¿Qué uno debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Si puede tener una relación sexual o algo, no sé. Ok. Muy buena pregunta para la primera pregunta que hicimos. Puedes tener relaciones durante el embarazo. Esta es una de las contraindicaciones. Claro. La placenta previa es que está debajo, abajo. Se puede lastimar. Sobre el cuello. Sí. Y se puede lastimar y puede sangrar. Normalmente, las placentas previas comienzan a sangrar a las 28 o 29 semanas. Para, pero vuelve a sangrar nuevamente. Y es una causa de parto pretérmino muy importante. O sea, que lo que no queremos es que el parto sea pretérmino y llegue a su término el porcentaje más alto. Y tenemos que hacer reposo, no tener relaciones sexuales y es durante todo el embarazo. Si ya tiene más de 24 semanas y la placenta está baja, señora, disculpe, pero va a tener que tener reposo durante todo el embarazo. Gustavo, cuando eso pasa y la gente está con su esposo, ven, ayúdame, con su esposo al lado, y tú tienes que decir eso, la gente que dice, están así, y tú dejas esa indicación. No puede tenerla así. Hay otras maneras. Dice Rose que hay otras maneras de divertirse. Mira. Roseta. Oye, oye, oye. Roseta, mira, se puso rojita. Se puso rojita, mira, 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 mira. Roseta. Oye, pero es parte de... No, pero es verdad, pero es verdad. Al final también, oigan ustedes. Oye, es como médico, ¿qué le sugiere? Pero no, yo se lo digo y se lo explico. Pero mira tú que es impresionante que el hombre en ese momento está bien receptivo. Claro. Acepta y todo por el miedo. Porque está feliz de recibir su bebé bien. Así es. Entonces, como que es la verdad. Empatía es lo principal que debe haber. O sea, que no hay problema en ese caso, mira. Ahí es el momento de más equipo que hay. Y solamente son nueve meses, no pasa nada. Más la mujer se preocupa por el esposo, pero el esposo queda tranquilo. Claro, por eso. La prioridad es el bebé. Así es. Ah, bueno, pues está bien. Continuemos. Ok, vamos a ver. Dice, ¿el cabello del bebé produce acidez estomacal? Ay, yo no sé. No. Yo le he escuchado que el pelo te cagarra al estómago. ¿Qué? Pero claro, pero es que eso se decía antes. Que cuando la mujer tenía sidera por el pelo del bebé. O cuando tenía disque náuseas, pero... Pero no, bueno. Ayer le hice un ultrasonido a una de las 28 semanas. Oye, tiene bastante cabellito. Ah, por eso que tengo tanta acidez. Y tú dije... ¿Y el pelo queda en el estómago así? Ajá, desde acá arriba en la boca del estómago. Eso es totalmente mito. No hay ninguna relación científica. El 80% de las mujeres tienen acidez. O sea, que el 80% van a ser mujeres. No. Y el bebé cocobolo. Y cocobolo. Ay, no. No, es totalmente un mito. No hay ninguna relación científica que asociase. Ah, bueno. O si tiene acidez, es niña. Ah, también. Lo de la barriga es cierto. La forma de la barriga. La forma de la barriga. La forma de la barriga. Es que me encanta. Ok, a ver. Vamos, la siguiente pregunta. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. La que sigue. Bueno, vamos a ver. Dice... ¿La epidural aumenta el riesgo de acabar en cesárea? No. Aquí las obstetras. Las obstetras. ¿Y en serio es que? No, aquí. Hay que tener limpio la epidural. Por ejemplo, yo no me puse epidural en ninguno de mis dos partos. Fueron natural y no utilicé epidural. Ok, tú puedes tener un parto sin dolor, lo que decimos. Colocar epidural. Se coloca aproximadamente a las 5, cuando tienes 5 centímetros en adelante. Ok, porque donde más duele, más duele, son entre 5 hasta que ya tu dilatación máxima y el parto. Ok, pero la epidural va a provocar ausencia del dolor. Si tú no tienes dolor, no vas a pujar bien. No puedes pujar. O sea, que la anestesia epidural tiene que estar colocada por un anestesiólogo que esté bien entrenado y que lo tengamos al lado. Si tú quieres un parto con epidural, el anestesiólogo tiene que estar al lado para decir, hey, vamos aquí ya no ponerle más dosis, porque ya si llega y te anestesia mucho, en el momento que ya estás en el pulsivo, no vas a tener la sensación de pujar. Porque se te quita el dolor. ¿Pero qué pasa si ya está como en el tracto y no estás pujando bien? No pujas bien. ¿Y qué haces? ¿Tú se tiene que ir a cesárea? ¿Te tenemos que ayudar? Ah, con fuerza. ¿Podría hacer eso o ayuda o llegar a una cesárea? Sería que bien puesta no aumenta el riesgo de cesárea. Es que el hecho, por ejemplo, de cuando no tienes la epidural, tú sientes todo y tú ayudas a tu bebé a nacer. El dolor te hace sentir. Porque el dolor te lleva a... No, doctor, me estoy haciendo... La fuerza que utiliza. Doctor, me estoy haciendo pupú. Tú no dirás que ya cuando la mujer está... No, papá, eso lo va a sentir toda. No, señora, tranquila, déjese eso. No, déjese eso, ¿qué? Gustavo, es mito o realidad. Doctor, ya no puje más. No, que deje de ser que no va a pujar más. Es ahora que hay que... Ahora. ¿Es mito o realidad lo que suelen las películas que la gente... La mujer hace... O sea, es verdad que una mujer embarazada... O sea, ¿es mito o realidad eso? No, es verdad. Lo que hago es que no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque no hacen el pujo abajo. Si tú haces algún gesto con la cara, con la preta o gritas o algo, estás haciendo el pujo acá en la cabeza. Pero eso es lo que pasa mucho con las primerizas, ¿no? Me imagino también, ¿no? Exactamente. Por eso hacen los pujos... Pero eso es exorcismo. Claro, pero yo me imagino que eso tiene que doler terrible. No, no, pues claro, pero es lo que dice él. No está... Ok, está generando un esfuerzo como en la parte de arriba, pero no... No puja, no me mueve el bebé. Yo sé cómo están pujando porque me empujan el bebé. ¿Sí? Cuando hacen y están haciendo... Ni lo mueven. ¿Qué estás haciendo? Es pura mueca. Pura mueca. Adivine, doctor. Yo en mis dos partos me he colocado una chapita. Es un mordedor. Escucha a Rosetta. Yo tuve mi mordedor, llevo mi respiración. No, estoy... Y cero grito. No, que va. Tú eres una pro. Mi máximo respeto. Hay unas chapitas que van con diferentes milímetros. Las voy a traer un día para que las vean. Y llevas el control. Mira la cara fuerte. Mira la cara fuerte. Tú hueles violentamente. Tú hueles muchísimo. Pero controlas el cosa. O sea, eso te ayuda a controlar. Oye, mi mamá me metió miedo con el parto natural y yo... Vamos rapidito. ¿Deben hacer ejercicio o no? Ya. Claro que se puede hacer ejercicio. Es un mito. Claro que se puede hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? O sea, si tú tienes una vida... ¿Vas a hacer ejercicio? Aclaro. Si tú tienes una vida activa antes del embarazo, tú puedes seguir tu rutina. Pero el mismo ejercicio. ¿Vas a hacer crossfit? ¿Te vas a tirar de...? No, dependiendo. Yo tengo amigas que sí, pero va de acuerdo también de cuál es tu capacidad. No es que nunca has hecho ejercicio y ahora me voy a poner... Lo que debas hacer ejercicio es que te puedan producir impacto o te puedas caer. Claro. ¿Cuál es el solo ejercicio más...? Caminar es lo máximo. Caminar. Y hacer ejercicio en yoga. Estiramientos. Hacer ejercicio en piscina es lo más fácil. Y con bolas. Y con bolas. Y con bolas. ¿No? Ah, con la bola de pilates, que es maravillosa. Hacer el ejercicio. Es maravilloso. Es maravilloso el piso pélvico. Es maravilloso el piso pélvico y eso. Son magníficos. Pero ahí, por lo menos, mi mejor amiga, ella entrenó hasta el final y con mancuerna y todo. Porque ella siempre ha mantenido. No, puede hacer pereza y todo. Siempre ha mantenido. Pero eso saltando, que te vaya a caer o río. No, obviamente. Siempre manteniendo la seguridad, pero siempre se movió hasta el final. Ok. Ok. Gracias, Gustavo. Amamos el segmento de salud como todos los días. Así que ahí está. Lo puede contactar en arroba dr.gustavo.carrizo. Él es ginecólogo obstetramastólogo. Así es. Gracias. Te amamos, Gustavo. Vámonos a volver entonces. Igual a usted. Oye, felicidad a todos los médicos que es el Día de los Médicos. Excelente. Excelente laboras en todos los colegas. Un besito, mi doctor. Mi dermatólogo. Besos a los dos. A ver.